Que las tesis estén en Morelia significan mucho para toda la comunidad del centro. Al final significa que el cine de centro va a terminar saliendo y se va a ver. Me siento muy satisfecho también con todo el trabajo que hemos ido haciendo en las tesis. Particularmente hemos sido un grupo que se ha complementado muy bien. Ha sido muy bello compartir las experiencias de CET porque al final el cine es un acto personal. Se disfruta mucho más hacer el cine con amigos y con gente que sabes que va a estar ahí para ti. Me siento muy orgulloso de todos nosotros.